Alex Pereira hizo historia en la noche de UFC 295 al convertirse en doble campeón dentro de la UFC uno de los pocos peleadores que ha conseguido esto en la historia de la compañía y sobre todo de manera sorprendente con pocas peleas no solo en la UFC sino en su carrera en general de artes marciales mixas en poco tiempo ha llegado a convertirse en doble campeón en su momento en 185 libras y este sábado por la noche en UFC 295 en el actual campeón indiscutido de la 205 libras peso semi completo esto luego de un gran desempeño en contra del ex campeón Giri Prochaska en una pelea que anticipaba mucha acción y que obviamente muchos esperaban una finalización por cualquiera de las dos partes por su parte Alex Pereira iba a tener toda la fuerza para intentar derrotar a Giri Prochaska en los primeros asaltos por su parte Giri Prochaska intentar soportar la tempestad e intentar llevar la pelea a lo largo de los asaltos de campeonato desde esa posición entonces quizás intentar finalizar Alex Pereira esto quizás por knockout o knockout técnico ya sabemos lo que pasó en la noche de ayer en UFC 295 Alex Pereira soportó bien el envión por parte de Giri Prochaska que consiguió tras en el primer asalto conseguir un derribo que cansó bastante a Alex Pereira en el segundo asalto rápidamente entró con mucha fuerza y bastante confianza en cuanto avanzaban los minutos de este segundo asalto aún así Pereira se mantuvo tranquilo y encontró su momento al conectar un cruzado que mandó a la lona a Giri Prochaska tras esto conectó buenos codazos y al final el referee Mark Goddard tomaría la decisión de detener el combate esto al minuto 4.8 del segundo asalto ya sabemos toda la polémica que se ha estado armando a través de las redes sociales tras esta detención fanáticos divididos en el mundo de las artes marciales mixtas quienes aseguran que el referee detuvo esta pelea en corto tiempo y no brindó a Giri Prochaska el beneficio de la duda de poder levantarse o intentar esquivar los golpes de Grandin Pound que podría conectar a Alex Pereira desde esa posición en donde evidentemente se veía con muchísima ventaja dentro del combate antes de ver las principales reacciones a través de Twitter en donde las opiniones también están divididas no solo entre los fanáticos sino también entre peleadores y periodistas hay que tomar en cuenta de que Alex Pereira tenía una posición de ventaja en la que Giri Prochaska si bien no quedó completamente noqueado si parecía un poco confundido tras la detención del referee esto puede dar a entender que si fue noqueado en algún momento con ese primer golpe por parte de Alex Pereira pero evidentemente como pasa en diferentes ocasiones otros golpes de Pereira incluso pudieron haberlo despertado y evidentemente recibir más castigo en una posición donde está desfavorable además de bastante confundido podría haber lastimado mucho más el físico del ex campeón de las 205 libras Giri Prochaska aún así el debate queda abierto para que los fanáticos den sus opiniones tanto aquí en este vídeo en la sección de los comentarios como a través de las redes sociales por todo lo que sucedió esa noche apegado a sus principios aún así el ex campeón de las 205 libras Giri Prochaska no quiso poner en absoluto dudas tras la detención del referee y tampoco se ha quejado en absoluto esto evidentemente manteniendo su posición de un peleador realmente respetuoso y respetando obviamente la decisión por parte del referee una parte importante dentro del combate no sabemos exactamente obviamente por el corto tiempo que ha pasado desde la pelea que puede seguir para Giri Prochaska aún así Alex Pereira dejando claro que no quería faltarle el respeto a Yamahal Hill ex campeón de las 205 libras quien al parecer se enojó bastante por los comentarios de Pereira no pudo evitar que el ex campeón de peso semi completo se enojara por el hecho de llamar al ex campeón de las 185 libras Israel Adesanya Alex Pereira asegura que tanto Israel Adesanya se merece esta oportunidad por todo lo que ha hecho en su carrera de poder convertirse en doble campeón en la 205 libras él obviamente quiere vengar esa derrota en contra de Adesanya cuando decidió subir a la 205 libras tras perder el campeonato de peso mediano y también asegurando que los fanáticos de las artes marceles mixas merecen esta pelea Alex Pereira en contra de Israel Adesanya número 3 lo que cerraría una trilogía épica por el campeonato indiscutido de peso semi completo de la UFC con esto dicho ahora sí chicos vamos con las principales reacciones a través de Twitter a la polémica victoria pero también gran desempeño por parte de Alex Pereira en donde se convirtió en el actual campeón indiscutido de las 205 libras derrotando a Gilles Prochaska en UFC 295 el ex campeón indiscutido de las 185 libras Israel Adesanya no tardaría mucho para ser uno de los primeros en reaccionar a través de su cuenta oficial de Twitter colocando evidentemente una imagen en son de burla al actual campeón indiscutido de peso semi completo Israel Adesanya escribía simplemente en su tweet déjalo ir en alusión obviamente a la película Frozen en donde también colocaría en este tweet una imagen fijada de Alex Pereira noqueado en esa última pelea en la categoría de las 185 libras donde perdió el título en contra de Israel Adesanya en donde Adesanya asegura que tiene renta gratis en la cabeza de Alex Pereira cosa que ha comentado incluso antes de este enfrentamiento incluso en la imagen también dice yo estoy durmiendo muy bien con esto al menos de momento Israel Adesanya al parecer deja claro que no estaría interesado en una pelea en contra de Alex Pereira tras UFC 295 de igual forma es bastante pronto para hablar si esto podría llamarle o no la atención al ex campeón de las 185 libras como al parecer la mayoría de fanáticos de las artes marciales mixtas el actual peleador de UFC Merat Barishvili en las 135 libras estaba bastante enojado por la detención del referee Mark Goddard y así lo dejó claro a través del siguiente mensaje a través de Twitter una detención temprana de mierda Mark Goddard lo hace de nuevo somos peleadores déjenos pelear escribía Merat Barishvili el ex campeón de las 135 libras y leyenda de UFC Dominic Cruz escribía lo siguiente también en desacuerdo con la detención de la pelea estelar de UFC 295 eso fue una detención demasiado temprano escribía Dominic Cruz el peleador de peso ligero de la UFC Landon Van Ata también estaba bastante enojado con la detención del referee Mark Goddard y esto escribía a través de su cuenta oficial de Twitter esto es una pelea grande en una pelea como esta déjanos morir allí eso fue una detención de locura escribía Landon Van Ata el peleador de las 155 libras de UFC Terence McKee también cree que fue una mala detención y parece ser una opinión unánime entre la mayoría de los peleadores escribiendo el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter estoy feliz por Alex Pereira que ganó pero definitivamente fue una detención demasiado temprano escribía Terence McKee el veterano de UFC Nicholas Dalby escribía lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter me hubiera encantado ver dos segundos más de esa pelea pero por la repetición instantánea y ver como Gidi Prochaska colapsó creo que fue una buena detención por parte de Mark Goddard el ex peleador de UFC Alan Jovan escribía lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter sin ser tan duro con el referee Mark Goddard a pesar de no estar de acuerdo con lo sucedido Mark es uno de los mejores pero hay que dejar que todas estas situaciones se desarrollen especialmente en una pelea de tal magnitud escribía Alan Jovan evidentemente estos peleadores están compitiendo por un campeonato indiscutido dentro de la UFC y si van a terminar cayendo derrotados obviamente preferirían mil veces como han escrito muchos a través de las redes sociales el ser noqueados o finalizados de una manera convincente aún así como ya se está mencionando Gidi Prochaska admitió estar noqueado posterior a la detención el ex campeón de las 145 libras Max Holloway escribía lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter Gidi Prochaska es un tipo especial la mayoría de los chicos no dirían lo que él acaba de decir respeto para este gran guerrero obviamente Max Holloway se refiere al hecho de que Gidi Prochaska en absoluto se ha quejado a través de las redes sociales o posterior en entrevista con Joe Rogan a la detención por parte de Mark Goddard tras caer derrotado a manos de Alex Pereira el ex doble campeón de UFC en 125 libras y 135 libras Henry Cejudo escribía lo siguiente dudando un poco de la situación a través de su cuenta oficial de Twitter puedo pensar que fue una detención temprana aún así tengo que ver qué está pasando cuando están en el suelo pero aún así felicidades también a Alex Poitán Pereira escribía Henry Cejudo Max Holloway volvía a las redes sociales en esta ocasión para escribir quizás emocionado con la idea de Alex Pereira Easy vs Alex 205 hashtag UFC 295 una pregunta que nos hacemos muchos fanáticos de las artes marciales mixtas si es reala de Zania esto lo podría motivar en regresar a la UFC tras anunciar un retiro hasta el año 2027 según el ex campeón de las 185 libras quien hasta el momento no se ha visto emocionado con esta idea al menos a través de las redes sociales Derek Bronson ex peleador de UFC quiso dejar un dato curioso a través de su cuenta oficial de Twitter tras ver el resultado de la pelea estelar de UFC 295 esto escribía Derek Bronson Alex Pereira ahora un campeón de dos divisiones una historia realmente curiosa creo que lo convencí de hacer artes marciales mixtas hace unos años él iba a ayudarme a prepararme para pelear en contra de Easy pero nunca se materializó debido a un huracán que estaba sucediendo en mi área hashtag UFC 295 sin duda alguna lo más curioso de todo lo sucedido en UFC 295 es el futuro inmediato para Alex Pereira lo normal sería que en frente a Yamaha al-Heal por el campeonato indiscutido de peso semicompleto de UFC quien por cierto estaba muy enojado en el público tras escuchar el llamado de Alex Pereira a Israel Adesanya aún así a pesar de que Pereira comentó de que siente muchísimo respeto para Yamaha al-Heal y que evidentemente esa pelea va a suceder en algún momento aún así queda abierta las puertas a que Israel Adesanya se sienta atraído por esta pelea en contra de Pereira por el campeonato indiscutido de peso semicompleto que seguramente conociendo que UFC tiene como uno de sus favoritos a Israel Adesanya si el ex campeón decide regresar y decirle a Dana White que realmente está interesado en que esta pelea sea una realidad lo más probable es que terminemos viendo una pelea entre Israel Adesanya en contra de Alex Pereira en lo que sería una pelea de trilogía épica por el campeonato indiscutido de peso semicompleto de UFC por el momento tras escuchar las principales reacciones a través de Twitter el debate o polémica con respecto a la detención de referee Mark Goddard y el llamado de Alex Pereira a Israel Adesanya deja tu opinión en la sección de los comentarios con respecto a todo este tema chicos hasta aquí el video recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mi y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado